La economía turca es la septima mayor economía de Europa, acumulando un crecimiento de 16 años consecutivos. Siempre hay oportunidades para las empresas catalanas en este sentido. Continúan los grandes proyectos públicos de ingeniera y de construcción pública. La construcción del tercer aeropuerto de Estambul, después de cuya inauguración será el aeropuerto más grande del mundo, ofrece varias oportunidades. El nuevo proyecto del puente de Chenacalé de Dardanelos, que une Asia y Europa con sus autopistas, vale 22 millones de euros. Para los proyectos de metro, de tren y de tren de alta velocidad, necesitamos la ingeniería y la experiencia de construcción y de operación de las empresas catalanas. Entre los grandes proyectos públicos podemos mencionar los hospitales de ciudad. Se van a construir 30 hospitales con 40.000 camas y cámaras de lujo individuales. Y esos proyectos valen 10 billones de euros. En el ámbito de energías renovables, tenemos muchas inversiones en energía eólica, geotérmica y solar. Las empresas catalanas ya están implantadas en el país en un nivel destacable, sobre todo en los sectores de construcción, ingeniera, automoción, químico, farmacia, metodología, agroalimentario y más. Teniendo en cuenta el alto valor de exportación de las empresas catalanas, hay muchas más oportunidades en estos sectores. Actualmente, la construcción del metro y el proyecto de tren de alta velocidad están gestionados para las empresas catalanas. Las empresas que añaden valor tienen muchas más suertes y oportunidades en el mercado. Entre las primeras empresas catalanas, matriucatalanas, según facturación, podemos mencionar Punto, BASF Española, Imagina Media Audiovisual, Ficosa Internacional, Bamesa Aceros, Hoteles Turísticos Unidos, Corporación Químico-Farmacéutica Esteve, Fulidra, Comsa y Quimidroga. La oficina de Estambul ofrece muchos servicios según las necesidades específicas de las empresas catalanas. Se van desde el estudio del mercado, la búsqueda de canales de distribución, la organización de agendas, la búsqueda de clientes potenciales, la búsqueda de joint ventures y el servicio de área manager que facilita a la empresa de quedar en contacto con el cliente final sin intermediario hasta la selección de personal que la empresa tiene que incorporar. Gracias. 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 Gracias.